Porque nos vamos hasta Ñembu, ocurrió una tragedia entre un perro de la raza Pitbull, dicen, y una criatura. Dejamos esto un ratito. Vamos con el equipo de Iván Páez que está en ese tema. A ver, Iván, ¿qué está ocurriendo? ¿Quién habla? Porque se apersonaron también hasta el hospital los vecinos. Sí, estamos aquí en el hospital de Ñembu y está hablando la agente fiscal Laura Guillén. La escuchamos sobre este caso. Perdón, de los vecinos y algunos familiares de la familia. ¿Estos testigos qué refieren, doctora? Bueno, una de las vecinas sí refiere que el perro era un poco agresivo, de que ya había atacado también a su cachorrito y que también a otro vecino ya habían sido atacados por este perro, el perro estor de la raza Pitbull. Creo que el padre mencionó que tenía seis años de cachorro, que lo tuvieron ya desde muy cachorritos, de forma parte de la familia desde muy pequeño. Muchos sostienen que esta raza no es agresiva, que no se lo tiene como mascota. Sin embargo, en la práctica hay casos fatales como este que se tienen que tener con cuidado. Bueno, si hacemos averiguaciones de esta raza, sí, tiene sus cuidados. Tiene sus cuidados como cualquier tipo de animal, ¿verdad? Pero por la capacidad de mordida de este animal es ahí su peligrosidad. No es como un pincher o como es la capacidad de mordida es lo que lo hace a este perro. Se lo hace como peligroso, pero en sí no todo, no porque sea de la raza Pitbull va a ser peligrosa. Eso le puedes preguntar a un especialista o un veterinario, pero sí podemos decir que por la capacidad de mordida de este animal hace que sea mayor la peligrosidad del mismo. No se le puede mezclar con criaturas. No, eso yo no te podría decir. Eso yo no te podría decir, te puede hablar un especialista que te va a dar las características o el carácter del perro según su raza. Doctora, disculpe que le haga reiterar, ¿la circunstancia en que este bebé de 11 años termina en las garras del animal? Bueno, la mamá lo que menciona es que ellos fueron víctimas de un asalto, en esos términos, que fueron víctimas de un asalto que ya se encontraba limpiando el desorden que habían dejado, que le había dado de comer a su hijo y que lo puso en un andador que estaba a su costado y que en un momento dado sin ningún tipo de motivo, el perro ataca a la criatura de 11 años. Ella asalta, trata de, perdón, de 11 meses, perdón, trata de separarlo, pero ya es imposible, ya era imposible. Vinieron otros vecinos, con ayuda de los vecinos lograron auxiliar al bebé y lo trajeron hasta el hospital ya sin signos de vida y se hizo la reanimación, pero ya. Doctora, ¿y el bebé que tiene 11 meses estaba en la casa conviviendo con este animal que reacciona de forma inexplicable? Sí, así, es así. En este caso, ¿usted analiza una imputación eventualmente a los padres o qué es lo que se tomaría? Se inició una investigación por violación del deber de cuidado y luego de las investigaciones se buscará esclarecer el hecho para incursar la conducta de los mismos en algún tipo penal. ¿Alguien más estaba en la casa, doctora? No, solamente la mamá, la mamá del niño de 11 meses, del bebé de 11 meses. ¿Y otros niños en la casa? No, solamente la mamá y el bebé. Ya sin signos de vida no había forma de auxiliar a este bebé. No, perdió mucha sangre según lo que mencionan, tanto el médico forense como los doctores de aquí, como también los vecinos que lo auxiliaron. ¿Es el único animal de la casa, el único perro de esta raza? No, tienen dos pitbulls, un macho que es Thor y una hembra. Pero el que protagoniza el ataque es uno de ellos. Sí, es el macho. Le agradecemos, doctora Laura Guillem, que está aquí en el procedimiento en el hospital distrital de la ciudad de Ñambueta.